Hola chicas y chicos y aquí volvemos con Red Dead Redemption 2 y por aquí nos andaban buscando así que vamos a ver que creo que era aquí en Lenny, aquí detrás del árbol nos andaba buscando ¿Quién era? A ver en el mapa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La L? Ah, John, perfecto. Una historia con John, estaría muy bueno. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestra noche, no es demasiado guardado, es perfecto. No, no pensé otra vez. Y nos deten en el tren, nesta medio de la gente. Claro, pero si no pudimos presionar un tren para parar. Bueno, sí. Se nos sacamos un tren de algo del flamón, la bien, pondremos en las camas. Ellos lo ven. Sabemos que debemos eso contarlos o muerle. No hay un tren de ventaja que quiere ser rico. Se ve bien. Eso es... Un poco brillante. Para ti. Y eso es una idea real. Creo que es la primera vez que has tenido uno de ellos. ¡Suscríbete! Puedes ser el primer hombre que tenga la mitad de su cerebro por una uva y se termina más inteligente. ¿Y lo hacemos? Vamos a necesitar amunicación, las armas, que se ve muy emocionante, y un poco de dinamite para abrir el tren. Voy a obtener las herramientas. Tengo que ir a la ciudad para Abigail. No te preguntes. Puedes encontrarnos un agujón de gas. Sí, sé solo el lugar. Siempre van a ir a esa refinería. Hay una vieja de ruedas en el barrio, al frente de un lugar llamado Dewberry Creek. Deja que se esconde en algún lugar cerca de ahí. Bueno, me siento un poco nervioso. Ah, aparecen con este símbolo. Ok, perfecto. A ver, ¿dónde está el...? ¡Other! ¡Oh, ¡Other! ¿Cómo... Tivesla... Es colog. Es cree... Es colog. Es colog. Es... Desde Cologne. ¡Uri... Poco había un poco aca, ¿verdad? się tu no pobrezo ybesco. MEm to ¡ELLO! helemaaletrico. estoy preocupada por ti bueno, me interesa tus chicas tienen hermosas realmente lo hacen yo no sé pero nos preocupamos por ti te parece muy triste mi vida se me ha convertido por lo peor cuando me metí la morfina y alfina me he dicho que me ayudaría alfina y de muchas formas ellos fueron correctos y me hizo la sufrida lo parecía ridículo ahora tengo real fuerza y perdí todo mi vocación, mi fe, mi familia y por el que por Dutch y por ti, pocas personas perfecto ok, ya eso lo hicimos Tenemos una, no es una misión con Marto, sino que cuando veamos carretillas de esta Pinky Pinky, lo que vamos a hacer es que las vamos a atracar, no tenemos una misión todavía definida. ¿Quién es este? Albert Mason, para ver qué nos dice. Necesita más ayuda con su fotografía, ok. La H, no sé quién es todavía. Ah, ok. Necesita la ayuda de alto para establecer una nueva oportunidad de negocio en el Rancho Emerald. Hace rato teníamos que ir para el Rancho Emerald. Toda esta parte ya la conocíamos. Cuando íbamos llegando aquí, se me pareció muy conocido. Cuando usamos los binoculares, se veían ahí las edificaciones de Blackwater. Bueno, vamos a ir para acá a hablar con esta mujer y después vamos a atracar estas carretas que están aquí. Creo que no tengo ninguna misión activa, así que podemos ir sin problemas. A ver, vamos a ver si podemos contribuir aquí con algo. No, vamos a ver si podemos ir a la casa. No, vamos a ver si podemos ir a la casa. No, vamos a ver si podemos ir a la casa. Espero que esto te ayuden un poco. ¡Buen trabajo, señor Morgan! Gracias. Me escucho que te salvaste a Mr. Bell de un descanso. Desculpe. Bueno, supongo que él haría lo mismo para ti. Exactamente. Estamos todos juntos, señor Morgan. Sé que lo sabes. Claro, señora Grimshaw. Miss Cairn. ¿Cómo estás? Bien, hasta ahora. Se mostraba con mucho sentimiento. Vamos, vamos. Bueno, hemos explorado ciertas cosas, ciertos lugares. Vemos que el mapa es gigantesco. Vamos, vamos. ¡Buenos, Señor! Disculpe, puede entrar con mucha velocidad. Estoy feliz de ayudarte en un momento. ¿Cómo puede un crook rastre tanto de la hel? Nunca hice nada de mal, pero me acusé falsamente, ¿sabes? 300 dólares en Wesley, ¿sabes? Así vamos un poco más tranquilos, porque ya no vamos tan a la defensiva. A ver, vamos a hacer otra misión. ¡Ey! 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 ¡Cállamos un poco de esto! No, yo veo todo. ¡Arthur! ¡Arthur! ¡Vamos a dar una mano aquí! ¡Vamos a llamar a tu mamá, por lo que me importa! ¡Vamos a quitar eso! ¡Vamos a quitar eso! ¡Esta droga tiene amigos malos malos! ¡Cállate en mí! ¡Oh! ¡Hell! ¡Están perdiendo mi tiempo! Me aprecio, ¡Arthur! ¡No sentido de humor los chicos aquí! ¿Cómo droga? ¡Justo droga normal! ¿Tienes una droga normal? De todos modos, probablemente debería caer la venta. ¡Soy en el campo si me necesitas! ¡Hey! Ahora, hermano. No queremos más problemas de ti, ¿ok? Aquí hay una recompensa. Pero no vamos a ir todavía para allá. Coño, esto es una casa bien abandonada. A ver... ... 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 ¡Una vez amamos verdaderamente! ¿Sí? Lo siento, no me decía que te preocupes, señora. ¿Está en la señora Linton? Voy a ver. ¡Malaya! ¡Esta es Lemon! Una llamada para ti. Las mujeres son peligrosas como una de las mamás. Hola, Arthur. ¿Mary? Escuché que tú y tus amigos estuvieron alrededor. No, yo... Ok. ¿Dónde está...? ¿Dónde está el nombre? ¡Moró! Bueno, me siento de escuchar eso. Sí, también me siento. También me siento. Lo que sucedió hace un tiempo. Pneumonia. ¿Bienes negocios? Claro. Entonces... ¿Estas... ¿Estas construido una abuelita y viste aquí buscando a mí? ¿Es eso? No, no es así, Arthur. Ah, ok. Escucha, Arthur. Yo... 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 Mi familia... Mi familia... Necesito tu ayuda. ¿Tienes decir la familia que siempre miran a mí? ¿Quieres que me ayuden a ellos? Es mi pequeño hermano, Jaime. Siempre me gusta Jaime. Al menos comparado con el resto de ellos. Él ha rompido el corazón de mi padre. ¿El padre tiene un corazón? No me hace pedirle a ti, Arthur. Mi dinero, mi vida... Me. No era suficiente. Me. 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 ¿Qué es? Ya, hay... ¿Qué? Cuál de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está yo? ¿Quién está? ¿Qué es eso? Ah, bueno, ya esa fue una misión. Bueno, vean, hay misiones cortas. Ahora tenemos que ir para acá. Pero podemos ir para acá y asaltar estas cositas que están aquí. Vamos a ir para acá y lo hacemos de una vez. Vamos a crear problemas rápidos. También hay para hacer una recompensa aquí en donde está la policía y eso. Los agentes de la ley. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Vamos a ir. 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 Está sucio porque lo acabo de ir a limpiar hace poco. Moda. ¿Cómo que está sucio? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. A ver Si, en realidad si que estaba sucio Vamos a seguir limpiándola Si, porque no quiero que se descanse tan rápido Claro, con la lluvia que nos cayó, el barro, la pluma mentazón Con el malparido de Maika Vamos a ver lo de comer Una comida más Y listo Vamos a ver que podemos obtener de la misión de... Con John Impresionante, el salvaje oeste de noche ¿Cómo haría esa gente para vivir sin Whatsapp? Sin todas esas cosas Sin videojuegos Una locura Por eso es que tenían tantos hijos No tenían nada que hacer Puro follar y follar No te preocupes No te preocupes i'm down hey sorry i don't know why i find this so entertaining yeah keep going now i'll stop it now oh i'm warning you you just say your own como demonio se supone que voy a entrar ahí you asked for this son of a bitch i ain't gonna damn it no imposible hay 200 millones de personas como voy a venir aquí yo solo y el caballo vamos a ir armando hasta los dientes carros de petróleo imaginate estos son de cornwall hay una misión que se llama quien demonio es no sé qué verga cornwall y le vamos a robar a él no even et it and y c el ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Se fue? A ver, el tema es cómo agarrar ahora la carretera. Si mataron a mi caballito y yo maté a uno. ¿Se podrá curar mi caballito? ¿Qué demonios era esto? A ver, vamos otra vez. Esa cosa tiene que salir caballito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su madre, no es eso, ¿qué? ¿Dónde está? Ah Creo que ya es demasiado tarde usando el arma Corre, joda, pero no puede ser, no es tan difícil esta misión No hay manera de entrar ahí sin que te maten, tan difícil Hay una forma de que lo que pasa es que se asusta el caballo Que nosotros disparamos y sale la cosa, la caravana, la carreta A ver, vamos a ver el mapa un momentico Aquí hay una, pero como hacemos para... Ah Con la verga me voy por ahí Vamos a ir por aquí ¿Será que lo puedo llevar con mi caballo? Ah bueno Easy now Bueno y eso fue como que se reinicio y bueno ¿Para dónde vamos a llevar esto? Mierda, ¿por qué para acá tan lejos? No Que lejísimo Queda demasiado lejos Queda demasiado lejos Bueno, vamos a hacer esta misión Y ya lo dejamos aquí Bueno gente, esa misión Entrar ahí Y pelear con un ejército De gente de Corwan No... No era lo correcto Creo que había que hacer eso Es... Disparar O... Llamar la atención Para que... Estas carretas salieran corriendo Se asustaron Que a la larga fue lo que pasó Pero no me había dado cuenta Que podía... Que al morir se reiniciaba Y bueno Y ya con esto podemos ir avanzando Que paisaje Están bien hechos Es que es impresionante Creo que... Creo que... Una... Una desarrolladora Que saca el provecho De... De... De la consola Creo que... Para mí Son... Naughty Dog Y... Rockstar Eh... Al menos... Naughty Dog En los... En los últimos tiempos Ha sacado el máximo provecho A las consolas Con... Al menos... Con... Delazzo Soft Creo que le sacó lo mejor Al... 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 Playstation 3 O sea... Y fue como que... Cerró la generación Con broche de oro Con ese juego Igual Rockstar Hizo lo mismo Con... Con GTA V O sea... Fueron dos... Dos juegos que cerraron Pero... Eh... Con broche de oro A ver... ¿Para dónde es? Acá por Punta María... Yo sabía que iba a chocar con algo... Ahorita explotamos aquí... Jeje... Jeje... Maldición... Porque están escondidos... Aquí... Moje.... No me fijé El nombre de la misión En fin... Yeah... Yey... Cómo? Bueno, me tardé un cojón Dile a John Que está en el campamento Que el carro está en posición Bueno, y ahora tenemos que volver Estamos como que lejos Señoras y señores Estamos en el quinto Pero aquí hay un establo Donde podemos Conseguir un caballito Porque nuestro caballo está lejos Así que bueno Vamos a ir para acá Bueno, no ponen a propósito Para que uno Vengan y tengas que comprar un caballo Bueno, no ponen a propósito Vamos a buscar un caballo Si pierdes la silla de montar Podrás recuperarla al entrar al establo No lo perdí Pero bueno Dame un caballo A ver Tengo este Que no está Está llevado por la malparecida Y tengo este Que es grande Pero no es como un caballo Este está muy bueno Pero no Voy a agarrar este caballo Que ya lo tenía Pero si Vamos a ensillarlo Tenis igual Así que bueno ¿Puedo mejorar? ¿Qué le puedo mejorar? Ah, puedo mejorar la silla Y por todo este Sí, pero no sé En qué me sirve Información Ah, bueno Aquí está Agotamiento del núcleo Más cuatro Más seis Más Esta mejora Sesenta y cinco dólares ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno Bueno, ahorita No tengo tanto dinero Para Como para Paquete de cuidado De caballo Esto sí lo voy a comprar Y listo Vámonos Sí A ver Bueno Tenemos Podemos ir aquí Hablar con Seguramente Que es una deuda O podemos ir Aquí A que yo O nos podemos Quedar aquí Y dejar el video Aquí Y así No ser lo No ser lo Más extenso Y Y después Cuando Cuando reiniciemos El siguiente video Hacemos esto Que está aquí Y vamos a Hablar con Blackbell Blackbell creo que Es Sí Blackbell Y bueno Señores Vamos a dejarlo aquí Y espero Bueno Espero que haya disfrutado El video Nos cayeron a plomo Ahí En una planta De De petróleo Que era gente De Corwa Que no recuerdo El nombre Y bueno Dejamos por aquí Cerca un barril De petróleo Que lo vamos a usar Para saltar un tren Junto con John Que sería otra De las misiones Para hacer También hablamos Con Mary Mary Linton Que fue Un amor de Arthur Fue nuestro Gran amor Que los padres No la querían Porque era un Forajido O sea ¿Cómo se le ocurre? O sea ¿Cómo un papá No va a querer A un yerno Que es matón? Por Dios Tiene que amarlo O sea Es imposible Y Y bueno Hay otra cosita más Para hacer Que haremos en el siguiente capítulo Así que bueno gente Espero que haya disfrutado El video Un like Algún comentario Compartir Ayuda mucho Así que Chao Hasta luego Chao